Muy bien, me gusta entrar Vamos a hacerla, vamos a hacerla A ver Ya, listas 110, empezamos Y la voy a Tienen que hacer voy a su casa Así les digan Loca, cállate, loca, no hagas voy a Deja, estoy durmiendo, estoy estudiando No importa, que les digan loca Sé que las locas son más felices Que nosotros Marcha Muy bien Vamos a marchar Me puede perder Vamos a subir y bajado en este ¿Listos? Sube Sube derecha Excelente Derecha Muy bien Cuatro más Otras Uno más Me quedo Lado a lado Hombros Lado a lado Dos más La última Me quedo Desplazo a la derecha Una puntita final Atención Y voy a la derecha Me quedo acá Desplazo Y vamos a lograr Arriba Y loco Me quedo acá, mira, mira Botea Arriba Adelante, adelante Vamos a estar Arriba 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 Excelente Si quieres Te puedes sentar Un poquito más Gancho, mira Cuatro Tres Dos Me quedo Y abre Un Arriba Mira, mira, mira El paso va a ser Con tres toques Bordea Abre brazos El paso se mantiene Y el piso Abre Tres Uno más Me quedo acá Uno con dos Mueve Mueve Me quedo en la cadera Dos más Junto Muy bien Vamos a girar Al otro lado Izquierda Dos Dale la intensidad Y el pie Un más Abre Pepecho Ojo arriba Ahora te puedes sentar un poquito más Ese golpe No es con impacto Solamente senta Viva Estamos calentando Por ende no puedes hacerlo con fuerza Tranquila O más Lleva el hombro Lleva el hombro Viva 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 Bordea la cabeza Abre Tres toques Exponemos intensidad Abre Derecha Desalte Uno cuadro Queda Junto Uno Uno Junto Si no se puede Los brazos Los brazos Uno Uno Dos Junto Abre Junto Abre Junto Agregale brazos Mira Abajo Viva Pegando los talones Dos más Calcio Calcio Chiquito Zipana Bordea la cabeza Arriba de lucha Izquierda Adelante Y golpe Golpe Derecha Musgo Abre brazos Mira Lo mismo A la izquierda Otro Atención Mira Lo mismo Lo mismo Abajo Arriba Acá Arriba Abajo Derecha Izquierda Mira Mírame Derecha Atención Volte Derecha Seguido Arriba Vos arriba Los dentro Y salto Repetimos Derecha Salto Derecha Doble Derecha Eso Big Big Dos más Preparada Para la izquierda Y nos vamos Para la izquierda Izquierda Igual Salto Izquierda Y nos vamos A la izquierda Vamos El paso largo Ven Derecha Derecha Mira Salto Derecha A la izquierda Salto Vamos A estirar Si llegaste a este nivel Sentirás que tu corazón Está latiendo un poquito más rápido Hasta ahí está bien Vamos a estirarlo Inhala y exhala Derecha Arriba Vamos Sentirlo A la izquierda Ya vamos Hacia arriba Dos Baja Abre Lo mismo Hacemos con la izquierda Cortita Y gíralo Altra Y abajo Y abajo Hacia arriba Centro Y abajo Vamos 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 a golpear La perita loca De lado a lado Vamos a ver Saltando Mira Doble Derecha De lado a la izquierda Eso Golpea la perita Fuerza Imagina la cabeza de la suera Colgando Dos puñetes por lado Vamos Vamos Salta Rebotando Rebotando Vamos derecha Vamos derecha Abre Cuatro Tres Dos Y abajo Y más Presiona Excelente Dos reales Dame cuatro más De más Tío Y uno Pisa doble Pisa doble Ya está Pisa doble Muélve ¡Chay! 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 Una vez Anda derecha En la kenia Se acuerda Vamos izquierda Se queda Esperamos Calibir arrive Natino Abajo Abajo Lleva para atrás Arriba para allá Arriba los brazos Abajo Estirame Arriba Abajo Bien hecho Las castañuelas Pose Izquierda Abajo Inhalo Exhalo Inhalo Viva Y derecho Cruzamos la izquierda Una vez más Retrocedo No pasa nada Tranquila Izquierda Cruz igual Vuelta La vuelta es opcional Sube Eso Y oye La vuelta Marcha Un pasito Izquierda Abre la vuelta Abre la vuelta Y lado lado Tranquila Eso Abre la vuelta Puedes hacer Paso lateral Puedes hacer El paso Poderante Y agregarte Mueve el limón Mueve el limón Eso Mueve Los implantes Los implantes Mira Abre Arriba los brazos Abre y cierta Seguido arriba Arriba seguido Eso Y la sentada Salta Sube baja Salta izquierda Sube la marcha Seleva la rueda Selece Muy bien Arriba la palma Manta la boca Manta la boca Vamos a empezar Eso Gracias Mua El beso Mua Tomas Bien Miquelito Mua 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 Arriba derecha. Abre. Uno más. Mira. Cuatro. Mantén. Deslaminazado la pierna. Dos. Abre. Cuatro, mira. Arriba derecha. Abre. Uno más. Arriba derecha. Vale. Siéntate. Uno más. Mira. Brazo. Un. 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 Vas a saltar. Uno. Pien. Arriba. Aca. Aca. La rodilla a la altura de ombligo. Va. Siéntate. Aca. Un. Cambio. El pasito fácil. Agregamos. Con los brazos. La palma, la palma. Dos y un poco. Y olé. Y olé. Son cuatro. ¿Sabes por qué eso no olé? Porque como están con los brazos arriba, olé. Dos. Salto. Arriba. Salto. Más arriba. Más al lado. Cuatro. Izquierda. Derecha. Uno más. Dos toques. Abajo. Dos. 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 Tienes. 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 ¡Mira! 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 ¡Dobre derecha! ¡Tresa! ¡Otra izquierda! ¡Mira abajo izquierdo! ¡Abajo! ¡Derecha! ¡Mira! ¡Arriba abajo! ¡Micadito! ¡A la derecha! ¡Izquierda! ¡Mira la mano! ¡Uno más! ¡Y nos vamos para la derecha! ¡Pobre derecha! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira derecha! ¡Mira derecha! ¡Pie de choza! ¡Salte y cambia! ¡Pobre aire! ¡Uno! ¡Mira! ¡Noble! ¡Siempre, siempre doble! ¡Uno más! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira izquierda! ¡Mira abajo para la izquierda! ¡Mira abajo para la izquierda! ¡Mira abajo! ¡Mira! ¡Mira hacia adelante! 2 derecha abajo la acción si quieren ir a la vuelta voy a hacer la vuelta 1, 2, mira 1 más golpe ya go la acción y lo vemos 1 más suben la mano baja tome aire muy bien empezamos arriba, arriba, abajo mira 4 3 2 eleva la rodilla lado a lado la rodilla la punta de la zapatilla hacia abajo 2 más 1 más me quedo acá, mira 4 más 2 más la última que eleva eleva la rodilla muy bien ahora vamos a hacer los golpes arriba, abajo seguido listas ya arriba, abajo ya no te pares hasta el final cuando golpeas gira la espalda mete el hombro como cuando haces cintura haces este movimiento agrega de los golpes gira la espalda tienes que girar para que haya mayor intensidad si haces esto no le vas a dar no le vas a dar la intensidad que queremos tienes que trabajar la intensidad es girar más gira la espalda mete el hombro a ver y la voy a toma aire no te pares de muerte vamos a estirar la parte de arriba muy bien trabajado ahora descansamos la parte de arriba para encender la parte de abajo en cualquier velocidad y resistencia y la rodilla a esa altura pon tu mano acá y trata de llegar a esa altura vas a acelerar ya no quiero abajo no sino arriba a esa altura dale la velocidad listo ya la velocidad nadie se para a conciencia acá tengo mi queen él ve a través de la pantalla quien está mirando uy quien está mirando y está comiendo sus doritos más rápido teresita más arriba más lene alis no 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 lo han hecho bien otra vez de nuevo eléva la rodilla inhala y exhala no aguante la respiración porque peor más rápido te vas a cansar inhala y exhala tranquila tranquila lo único que se va a morir es tu grasita si lo haces bien nada más acelera 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 uy no he traído agua ¿qué hago? no importa todo vale vamos a sacar el agua del cronero saludos saludos el pueblo quiere el pueblo quiere más allá vamos a sacar la mano la mano vamos a sacar vamos a sacar la mano la mano la mano suba y baja derecha dame tres una más una más sube izquierda una más una más sube la mano abre derecha marcha sube y dame izquierda Sube el hombro Baja el hombro Con cualquier pie Pimón Más seguido Excelente Un pasillo a la derecha Pasito Un pasillo a la derecha Ahora seguido Salta Nos vamos Me quedo de izquierda Y seguido Salta, pero salta No puede saltar Listo Quiero Seca Puedo hacerlo encima de la derecha Claro Puedo hacerlo en el centro Puedo hacerlo Pero Es difícil mejor Vamos a hacer lo básico Tres armales Puedo hacerlo en el centro Puedo hacerlo en el centro Tres Son tres Si te confundas El paso de la derecha Puedes hacer esto Claro que es Si la sabes Si te la sabes A ver Vamos a ir Contemplándolo Mira Sube Sube Y la batida Una batida Una batida Cuñaco Cuñaco Vaya Cuñaco 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 Vaya Sube 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 Marca uno Marca dos Marca cuatro Y la pierna Nada más Ahí te vas a recuperar Sube 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 Excelente Atención Eleva la rodilla Uno, dos, tres Sube Eleva la segunda rodilla Y la tijera Y repite todo ¿Ok? Eleva la rodilla Ya Puedes hacerlo Con el pie arriba del step ¿Ok? No pasa nada Nada más O también puedes hacerlo Cayendo Abriendo las piernas Vamos a hacer lo de básico A un poquito más complicado Alta Madre agua Agua de florero Rico Eleva Tres golpes Chica Cuando golpeas ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para darle más intensidad Mayor trabajo en la parte superior del cuerpo Gira espalda Gira 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 la espalda Gente el hombro Junto con ello A la tercera Gira la punta de pie Profe Papayita Yo quiero hacer más fuerte Profe Vamos a hacerlo más atlético Gira Eleva la rodilla Tres golpes Gira Lleva la rodilla Vas a saltar Salta Gira 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 Tres golpes Al tercer golfe Gira Uno más Lleva la rodilla Lleva la rodilla Ahí metido Abre Y flexiona Cuatro más Tome el aire Uno más Lleva la rodilla Gira Tres Lleva la rodilla Tres Tres Quiero un salto ¿No? Quiero que lo haga A ver Anitta Tres 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 Marca Sí, excelente Recuerda ¿No? Rodilla Tierra abierta Tierra Eleva la rodilla Eleva la rodilla Eleva Eleva Excelente Sigan, sigan ustedes A ver Vamos Luz, Priscila Está por ahí Jessica Ah, por ahí está Magali Polanco Vamos Gabriela Vamos Gabriela A ver, ¿quién más? Roxy Roxy, colega Estará saltando, ¿no? Tienes que saltar ¿Dónde está la página? Full Body Forever Vamos, vamos, vamos Pati Full Body Perú ¿Dónde está Full Body Perú? Vamos Maribel ¿Dónde está el juego Full Body? ¿Dónde está? Quiero verla Vivo Molina Salta Pasejita Salta Pasejita Vamos Imaginen que hay un pericote en el piso ¿Ya? Vamos a hacer historia Pericote en el piso Pericote en el piso Pericote en el piso Salta Salta Cuatro más Tres Gira Perita Lado a lado Vamos a estabilizar la pierna Separa la pierna Perita Y gira Todas De la cintura para arriba De la cintura para arriba No De acá para arriba no De la cintura de acá Vas a calar seis Mira Seis Puedes subir caminando Seis de arriba abajo Para que no tienen problemas Sube y baja caminando ¿Ya? Profe no puedo saltar No puedo hacer esto Tranquila Sube y baja La idea de estirar Y jalar Trabajas todo lo dorsal Espalda dorsal Hombros cuando subes Aprieta 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 Dos más Uno más Ok Pie derecho adelante Empuja Mira Pie derecho adelante Baja ligeramente la rodilla de atrás Y con los brazos Empuja y contrae Solamente brazo Ahora vas a acelerar Mira No golpees Mira 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 No hagas el golpe No golpees el codo Tensiona un poquito La parte del hombro Donde sale el brazo Y empuja Para el pecho Y contrae Para la espalda Nada más Acelera 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 Práximo Me quedo con esa pierna Ahora Agarra Nudio por debajo Hacia atrás Mira Bien atrás Para que trabaje la espalda Nudio por delante El codo pegado al dorsal Y así Jala Hacia atrás Si tienes una liga Lo amarras Y Bala Si tienes liga Si la tienes Si la tienes Ya Vamos Espalda Acelera Acelera Pura espalda Cambiamos de pierna Repetimos la primera Puedes agarrar cualquier objeto Que no pese mucho Agarras Y empujas Imagina el cabello de la suegra Agárralo Acelera Hacia adelante Estamos por la izquierda delante Acelera Acelera Lo más rápido que puedas Agua del florero Bueno Para el florero Sonia rara Fuente Excelente Ahora mira Igual Repetimos La segunda Hacia atrás Espalda Espalda Fula espalda Acelera Subiendo Para atrás Dale con todo Acelera al máximo Vamos Andi Rodríguez Andi Rodríguez Cami Más rápido Acelera Acelera Mira Izquierda Sube Ahora empiezas Con izquierda Sube Seis Baja Seis Sube Si no quieres parar No importa Mira Sube Sube Puedes seguir Si no quieres hacer esto Si tienes una lonja por acá bien grande que te incomoda No te detengas Dale con más fuerza Se viene la canni Quédate unido Canni Lado a lado Lado a lado Mando atrás Excelente Merecivo Descansa Vamos a cruzar La pierna Se baja Trata de que cruce más Mientras manos cruces Más trabajo La parte de la cintura Los abrigos Ok Lo haces acá No vas a dar Pero si puedes Trata de cruce más Te cueras Se cae Dos Mira Uno más Mambo derecha Palma arriba Palma arriba Uno más Me quedo arriba Dos sentadillas Uno más Sale Izquierda Para el campo Uno más Mi dedo Uno más Tierra derecho atrás Muy bien ¿Sale? Un tres Sentadilla dos Uno más Pal sale De izquierda De izquierda Acá nos hemos seguido Sacamos las sentadillas Y mira La palma Mába izquierda Adelante Mira Me quedo adelante Nada más Báilalo Y si quieres informes Para mi grupo cerrado ¿Qué debes hacer? Buscarme Y armarme ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Salta Ríe 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 Lado 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 Lo puedes hacer en el piso Claro que lo puedes hacer en el piso Salta Salta, salta ¿Quién es? Vamos como Patricio, ¿no? A ver Para la que no tiene mucho Ponte esponja Ponte esponja Ponte esponja Ah, no Igual ropa Salta Separa Vamos atrás Vamos atrás Báilalo Ponte esponja Es el preferido Ponte esponja Es el preferido Eso Báilalo Báilalo Exajera Divirte Eso Vamos a pasar Armando el álbum Sí Báilalo Cadero Cadero Eso Báil 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 La casa Báil Esa Báil Abajo Báil Cha, cha, cha Cha, cha, cha Vamos abajo Muy bien, baja La casa Más tranquila Más tranquila Cuatro Cuatro Y arriba Cuatro Tres Nos seguimos, ¿no? Y Cuatro más Tres Dos Dos Juntos Juntos Lado 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 Con la cámara de tres Mira Hacemos Tres Y cuatro Y cuatro Y cuatro en allá Derecha Y cuatro Derecha Cuatro ¿Uno? Y cuatro Y cuatro Hacemos Tres Y cuatro Tres A la izquierda. Uno, 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 uno. Mira. Una, dos, uno. A la izquierda. Lado a lado. L. Cuatro. Abre. Si no puedes. Llega hacia arriba. Llega arriba. Uno, dos, arriba. Uno, dos. Vamos. Listo. Derecha arriba. Suelta. Eso. Mira. Pisa. Los brazos. Paso. ¿Vale? Saltito. Uno, dos, tres. Uno, dos. ¿Qué va a hacer? L. A la izquierda. 4 4 4 5 10 11 12 12 12 13 13 14 15 16 15 16 16 18 18 19 18 19 19 20 20 20 20 20 21 22 22 23 26 26 27 21 22 22 23 24 27 28 29 29 30 30 30 30 30 31 32 32 33 33 34 32 33 36 36 38 39 39 40 40 40 40 40 41 40 41 1, 2, corre. La delote es atrás. Barrerita. Básico, espera. 1, 2, abre y cierra. Barrerita. 1, 2, 3, abre y cierra. Corre. 1, 2, 3, abre y cierra. A la tercera, abre. Corre. Esto es para mayores de 90 años. Para todo el resto, de 90 años para abajo. Más agilidad. Mira. Marcha. Marcha o frota. Vamos a apuntar. Lado a lado. Atención Mira Fuera Tomando Licha Ahí nos vemos en el otro licha Dame Joderito Corre Repetimos Ahora nos vamos para la izquierda Muy bien Gaby, un abrazo Cuídate mucho, nos vemos pronto Abre y cierra Cállate Una Dos Y como todos tienen su modelo Yo también tengo mi modelo Abre y cierra Como ustedes Corre Uno Dos Tres Abre y cierra Corre para la izquierda Corre, corre, corre Abre y cierra Que no te alcance el coronavirus Que te siga, que te siga Pero que no te alcance Abre y cierra Corre y cierra Corre y cierra Abre Corre, corre 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 Izquierda. Lado, lado, corto. Derecha, izquierda. Agarra tu machete. Abríralo y... Para izquierda. Suéltalo, suéltalo. Arriba. Abajo. Rea. Lado, lado. Macha. Prepare. Uno, uno, doble. Primera. Doble. Doble. Toma mi taladro. Taladro. Dame más. Dame más. Dame más. A ver. Comerciente la somata. Abre. Ya. Izquierda. Vamos. Muy bien. Una más. Una. Una. Dame más. Comerciente semana. Périco. Abre. Périco. Más. Périco. Más. Círculo. Chā. Más. Mas. Périco. Come aire. Abre derecha. Un. Chā. Las que quieran estén. Chaguru. Macha. Ay mamo. spectrum. Círculo. Adiós. eso vamos a levantar el volumen porque empieza la fiesta la fiesta la fiesta la fiesta y i me me i i ¡Gracias! 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 No terminamos todavía, sentadilla ¡Abajo! ¡Abajo! La última ya ¡Sentadilla! Después de un buen cambio Pero bueno El localizado Para que no desviges La parte que añeres, en este caso Las piernas Baja la cola Las rodillas que no pasen, el nivel de la punta de las zapatillas En esta parte te vas a quedar abajo ¡Mira, mira, mira! ¡Gracias acá! ¡Me quedo abajo! ¡Voy al pecho! ¡Voy al pecho! ¡Voy al pecho! ¡Muy bien! Simple Agua de florero ¡Rico! Sigue, sigue Sigue, sigue Siento frío Que el pecho ¡Voy al pecho! ¡Porque duele! ¡Duele tanto amarte así! ¡Duele tanto amarte así! ¡Cántale al tóxico! ¡Voy al pecho! ¡Voy al pecho! ¡Voy al pecho! ¡Saluda, Teresita! ¡Mirá! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Abajo! ¡Se acaba, se acaba! ¡Vamos! A ver, la página, yo hago Full Body Full Body Estación Full Body Forever Full Body Perú ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no las veo ¿Se acabó? ¡No! ¡Vamos! ¡Porque duele! ¡Duele! ¡Duele tanto más que así! ¡Vamos! ¡La ilusión se descapa! ¡No es más él! ¡La belleza duele! ¡Es verdad no tenerte aquí! ¡Baja, baja! ¡La última! ¡Muy bien! ¡Separamos las piernas! ¡Separamos las piernas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡El aplauso para ustedes! Por ahí el esposo, la hija, el hijo, el tío, el sobrino ¡Aplaudan! ¡Aplaudan a la mami! ¡Ha hecho un buen trabajo! Como todo fin de buen trabajo Tenemos que estirar El estiramiento al final Es algo Sin fuerza Suave nada más No fuerces al músculo Solamente un pequeño estiramiento Ligerito Pero intenso ¿Ya? ¡Muy bien! ¡Soltamos! La derecha adelante Baja la rodilla de atrás Mirando de frente Sacando la cola Mano en la cintura Mano en la cabeza Y posa para la foto ¡Excelente! Al otro lado La rodilla de adelante Baja la rodilla de atrás Mano derecha Acá, atrás ¿Ya? Donde te ponen la ampolla Ahí ¡Excelente! Baja más ¡Muy bien! Abajo Si tienes step Pie derecho adelante Levanta la punta Flexiona Ligeramente la pierna de atrás La rodilla de atrás Perdón Y levanta la punta Las manos atrás En la pierna de apoyo No es acá Ya Es acá Esta pierna tiene que ir libre Muy bien Al otro lado Levanta la punta Flexiona la pierna de atrás La rodilla Y levanta la punta ¡Excelente! ¡Soltamos! Ahora sí Mientras vamos así estirando Conversamos un poquito ¿Qué tal? ¿Cómo le han pasado? A ver ¡Gracias! Bueno No.